Tienda de VHS Ok Mi primera chamba Oye, ¿cómo nos contrataron si somos bien flojos? No sé, pero bueno Es que es mi primera chamba Me acuerdo el día que la chamba yo me enamoré Sí, hasta tu madre te dio un auto por la chamba Bueno Reglas, a ver, reglas de la chamba No dormirte en el trabajo, me voy a dormir igual Tú trabajas y yo miro la televisión, ¿vale? No, mam No, tú tienes que estar en la puerta y darle la bienvenida a la gente Mira la cabeza a ti Le voy a robar las carteras Como toda una mexicana No, mam Ok, espérate Romance Ay, 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 ay Este mira Romance, mira Tú trabajas y yo miro la tele Yo miro la tele Yo voy a jugar Fortnite en la computadora hasta que vengan clientes Ah, mira, aquí ya tenemos otra computadora Listo, pa' jugar Fortnite Vamos a jugar Uh, pará, que este tiene pinta de que nos va a fanar, boludo Este tiene pinta de que nos va a fanar Uy, no, este nos va a fanar Este va a sacar una pistola Es un mono Es un macaco Me asustó Es un macaco Me asustó Como, oye, como un mono Bueno No, prefiero que sea un mono y no un delincuente Bueno, seguir mirando la tele Ok ¿Sabría la puerta? ¿Sabría y no veo a nadie? Mi primera chamba Ay, vino, era un viejo Ok Eh, tome viejito, disfrute la... Mira La muerte misma No mames No mames, güey Era el patróncito Era el jefe, güey Diciendo Están trabajando, morros Ay, no mames El que me trabajen, morros Trabajen Y otra vez el viejo este Ok Ah, este quiere Este quiere Ah, ok Vanse ¿Y esta de qué es? Eh, reality Reality estaba por acá Oye, estaría para trabajar en esta mierda Te digo, eh Porque lo estoy haciendo muy bien Me voy Mi compañera se fue a la mierda Adiós No, mi compañera dijo No, que voy a trabajar Técnicamente vine a trabajar Porque me obligaste Igual Yo estaba feliz En Fortnite Igual Yo estaba feliz En Fortnite Noche 2 VHS Story Ok La próxima Cierra con chave, ¿no? La puertita Porque Objetivo Para esto Ah, ¿ya lo volviste a buggear o qué? Es el juego Ahí está madre Mira, mira Está en el celo Es el juego Está en el juego Es el juego Ah Eh 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 Básame Mira De nuevo apareció Ah Mira, mira, mira Vente ¿Qué? Mira Ay Tú debías Que no había otro lugar Ay Yo te debía Ay Ay Dios 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 Somos un poco manco Los dos Dios Mío Eh Ahí está Oh Tengo que seguir abajo, ¿no? Ay No Amigo Amigo Qué ganas de estar Uy Mirá Acá tenemos cocina Hay que chambear Como dijiste Tenemos cocina Uy Acá tengo baño Eh Hay que reponer ¿Cuántas faltan por reponer? Una Ah Me la llevo ya Es bueno Subirá Sí ¿Dónde está la última? Ok Yo veo mi puesto de trabajo A jugar Fortnite Listo Listo La basura ¿Qué? Ah Ah Entendido Vale Es aquí El basurero está atrás Atrás Para el otro lado ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay ¿Para qué me trajiste a trabajar? Porque tenemos que comprar esquinas de Fortnite Uy, otra vez esa cosa ¿Tú también la viste? Sí Necesito dinero Necesito dinero para comprarme el nuevo Terrenator Lo necesito, es el nuevo Terrenator ¿Entonces por qué me trajiste contigo? ¿Tú dos sueldos, güey? O sea, por mi Terrenator Listo Ok, y ahora atender los clientes, supongo Me va a dormir aquí A ver, a ver, muchachote, ¿qué tenemos? Ok, esta es de las... Caster Rage es aquí Ayudame a reponer, tú, ni siquiera estás chambeando Reality Fuera de broma, debe ser entretenido trabajar en un lugar así Obviamente sin un monstruo que te estás echando Más faltaría ¿Para qué me trajiste a trabajar contigo? Tú me trajiste de mentira, me dijiste que íbamos ahí al cine Bueno, a ver, rodeada de películas estás Rodeada de películas estás O sea, películas hay, y muchas Chaves Te dijiste que íbamos a ir al cine Y yo te creí Y me resultó que me trajiste a trabajar Ay, qué onda hermosa ¿Cómo te llamas? Sí, sí, son buenas películas Llámame ¿Qué dijiste? Hola Le dije que está... Que muy buena película la que iba yo Más terrible Ya vamos, rubia Vámonos Esta gatita va a sacar su gara Vámonos Ya terminó la hora del chambeo Este, este, el viejo este ni siquiera paga horas extra El hijo de... Sí Noche 3 Noche 3 Uy, encima llueve, la puta madre No tengo vidrio en el auto No, yo soy gatita Yo no me mojo A mí se me rompió los vidrios del auto Mira El jefe no está vigilando del nuevo interior El jefe trabaje, morro Póngase a trabajar Puta madre Usted no me va a decir a mí cuándo trabajar Asterisco, asterisco, instala Fortnite A ver... Uh, la viejita esta está hecha mierda Dicen Eh... Que te jodan, vieja Si escuchamos ruido de que corre Un grito Creo que había una aplicación, ¿no? Que si tú tomabas una foto de algo te lo traducía Pues el Google No, pero en Google tú tienes que escribir No, de hecho Yo me acuerdo de que había una aplicación No, de hecho, el Google ya lo actualizaron Y nada más le tomas una foto y ya Te lo traduces Eh, el macaco El macaco vino a devolver las que se llevó el otro día Mira, mira Eh, acción ¿Dónde está el jefe? Cuídate ¿Dónde está? El jefe por ahí anda Eh, guarda las películas, ¿tú no? Yo la estoy buscando Yo la estoy buscando Yo la estoy buscando Ya está la de Shell No sé dónde está Ah, ya la encontré Esa acá Sí Le voy a decir al jefe que tú no chambeas que te despidan A ver Tú me trajiste de mentira Yo le dije que quería ir al cine Objetivo Vámonos a la verga Ni en pedo Le trajo otras extras a este güey No, ni en pedo Le trajo unas extras Noche cuatro ¿Cuántas noches? Creo que Noche diez, creo Yo le laburo Yo a este güey le laburo Le laburo una semana Uy, ya viene un cliente No, amigo Apenas entramos Ya viene un cliente La puta madre Ay, amigo Me traes un chingo de películas encima Qué joder Qué ganas de hacerme laburar, pa Qué ganas de hacerme laburar Qué ganas de hacerme laburar al pedo Qué ganas de hacerme laburar al pedo Qué ganas de hacerme laburar al pedo No hay para ti No hay para ti No hay para mí Sí Lads, rey Lads, rey es aquí Igual te digo De verdad Yo creo que O sea, trabajaría en un lugar así O sea Estás de chi ¿Qué pasa? Me escuché un ruido y fue como que ok Yo no escuché nada Yo no quiero trabajar No quiero madurar Ahora Ok Objetivo Investiga De dónde vino el sonido A ver Nos dijeron que Si escuchamos un grito Teníamos que correr Va a ser de abajo Tú lo sabes Yo lo sé Vamos, lo sabemos No 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 se leí afuera Porque nada más leí afuera Y se escuchó un grito Y va Va a tener que ser afuera A ver, vení Yo No quiero trabajar Amigo Me levanto Me levanto las Bueno, no Iba a decir Me levanto a la mañana Pero la verdad es que es una mentira Porque laburamos de Laburamos de noche Ay 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 Corre, 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 corre Ay Correle, corre Creo que ya la mataron Yo creo que sí Yo creo que sí Ya se la plomearon Yo me voy a la mierda Noche 5 Me mataron a mi compañera de trabajo Ah, sí, te moriste Jefe 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 Te mataron a mi compañera de trabajo Jefe 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 Bueno, jefe Bueno, jefe Le toca seguir Todo 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 el solito No Va a estar en su En su En su canal Ahí se lo dejaré En la descripción No, mames Jefe 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 Todo termina cuando te plomean Horrible Es que somos pobres Es que no somos pobres No tenemos robots Para aparecer Tenemos que pagar Es que Estaba yo Estuve tuyo Corre Él nos persigue Y nos pilla Por eso dijo Que de correr Pero Bueno, chicos Lo voy a parar El video La continuación Estará en tu canal Porque a mí Me mataron Así que Él la va a continuar Hasta donde Muera Si muere Antes Hasta ahí Se termina todo A mí me parece Que no te tenían Que matar Pero bueno Así que Se cuidan Para la próxima Mis gatitos Quiero trabajar Quiero laburar